¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Deberíamos estar seguros aquí. ¡Vaya! ¡Genial! ¿Qué te parece, eh? Bien, justo hasta la puerta. Entonces creo que no es una coincidencia que ya hemos terminado aquí. Ah, no exactamente. Dios, eres un tonto. Bien, ¿y qué es lo que estás buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama la Piedra Chintamani. Es un enorme zafiro en bruto. Vale millones. Déjame ver si entendí esto. ¿Estás compitiendo con un criminal de guerra psicópata por obtener una gema mítica? Dicho de esa manera, parece algo bastante estúpido. Gracias por el aporte, Jeff. Y se supone que está en este templo. Bueno, no. La piedra no está aquí. ¡Hey, mira eso! No, está en Shambhala. ¿Shambhala? Sí, en Shangri-La. ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien, será mejor continuar esta conversación adentro. Buena idea. ¡Vamos! Bien, aquí vamos a estar a salvo. No tiene sentido, Nate. Lazarevich no anda tras el dinero. No lo necesita. ¿Te pasas algo por alto? Vamos. No tenemos todo el día. Ustedes quédense aquí. Bien. Prométeme que no se irán. ¡Volveremos enseguida! Famosas últimas palabras. Ah, bien. Así me gusta más. ¿No crees que sean pareja o sí? No son pareja. Ah. Definitivamente este es el tema. Bueno, parece que se trata de la Tierra 89. Debe haber una entrada oculta en algún lugar. Espera, a este tipo lo he visto antes. Tiene algo que ver con los brazos. Parece como si tuviera algún valor. Tiene algo que ver con los brazos. 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 Debo llegar arriba. ¿Pero cómo? Parece que los lugareños todavía usan este lugar No queda mucho de esos pasillos allá arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que acabes de entrar Vamos, el agua está linda Ni lo sueñes, solo quieres ver mi camiseta mojada ¡Suscríbete al canal! Espera, voy a mirar esta cosa más de cerca Seguro, yo te esperaré aquí Bien, muy bien ¡Muy bien! Gracias Dios, qué afortunado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¿Seguro de que está bien? ¡Arriba! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se supone que debo saberlo? Tienes el maldito libro. ¡Oh Dios, Nate! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Vamos, admítelo. ¡Estás impresionada! ¡Lo estoy! ¡Te daré una banana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? Estoy bien. Espera un minuto. ¿Qué pasa? Chloe, esto no es solo una daga. Es una llave. Bien, veamos qué es lo que abre. Es bastante espeluznante, pero... Diá... Ahí. ¿Eso hizo algo? El agua está cayendo. Y... Encontré la puerta que abría. ¡Lo logramos! Bueno, técnicamente lo logré. ¡Ya llegó! ¿Qué piensas? ¿Estás listo? Las damas primero. Si tú lo dices. Qué suerte que no soy claustrofóbico. Ah... ¿Sabes? Está bastante romántico ahí abajo. Muy bien. ¿Dónde están los chocolates y las flores? Ah... Nunca fuiste la típica chica de los chocolates y las flores. Oh, me conoces tan bien. No harás que quedemos atrapados en un lugar oscuro y pequeño a 30 metros bajo tierra, ¿no? Probablemente. ¡Es una pequeña bajada! ¡Muy bien! ¡Ya llego! ¡Una bajadita! Sí, tal vez... La subestimé. ¿Qué piensas de esto? Parece una especie de árbol. ¿Y... ¿Qué tiene que ver con la piedra Chintamani? Ni idea. Aquí abajo hay una apertura. Bien. Y... ¿Qué tiene que ver con la piedra? ... me cuesta es la piedra. ¡Me cuesta es la piedra! Cómo se puede ver con el camino? ¿Qué tiene que ver con el camino? ¡No! 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 Oh, esto tiene que ser una broma. Ah, vamos, podría ser mejor, ¿no? Bien, eso creo. Sí, esto es muy romántico. Bien, ¿ahora qué? Pensemos. Tenemos que salir. Recibo. Salgamos de aquí. Perdón, todavía no recupero el aliento. Bien, vamos, sígueme. Tengo hambre. Bien, este debe ser el lugar. Eh, esa cosa parece familiar. Sí, parece la daga purba. Ajá. Esas luces deben activarla de alguna manera. Esos espejos parecen importantes. No. Sí. ¡Suscríbete! Tal vez podemos reflejar la luz con los espejos Solo debemos hacer que rebote la luz alrededor de la sala Bueno, esto no hace mucho ¡Suscríbete! 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 No logramos mucho con esto. 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 ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete!